Y eso, vamos a ir a una pausa comercial y vamos ahí. Bueno, el señor Díctor nos está mostrando el Instagram de Sabrosamente Picante. Yo puse Sabrosamente aquí, se llama Sabrosamente Picante, como yo, picante, con un toque de morrón. Bueno, ahí tiene muchas cosas ricas que pronto nos va a visitar la encargada de esa, ¿cómo se dice cuándo son? Emprendedores, una emprendedora. Se me olvidó el nombre, después en el otro bloque les digo cuál es el nombre de esta chica que ahí estuvo el fin de semana en una feria, creo que en Quillón, y tuvo alta convocatoria porque se presentaron los basques, así que creo que le fue muy bien. Ahí dice Sabrosamente Picante, bienvenido a tu nueva adicción. Vamos a una pausa comercial y volvemos de inmediato con los panoramas y unas notas que hicimos en el Bar Ligüen y en el Teatro Ligüen. Vamos y volvemos.